Te miro y te deseo y al tiempo siento miedo Te miro y te desprecio despreciando así mi cuerpo Me siento tan estúpido cuando tú me miras Me siento tan pequeño al oír tus tonterías Sé que eres capaz de cogerme en tu regazo A cunarme susurrando y luego arrancarme un brazo Sé que eres capaz de sanarme sin tocarme Y de hacer que mi reflejo intenté lesionarme Eres una luz brillante Y a una mosca inmunda Encontraré un calor sedante O una muerte absurda Eres una luz brillante Y a una mosca inmunda Encontraré un calor sedante O una muerte absurda O una muerte absurda Y a una muerte absurda Y a una muerte absurda Y a una muerte absurda Te toco y me estremezco Al tiempo que me pongo tieso Te toco y me quemo Un amor de un crematorio y yo muerto Me siento tan fuera de sitio Arropado en tus caricias Tus dedos cerca y tu amor tan lejos Dime un te quiero de mentira Sé que eres capaz de cogerme en tu regazo A cunarme susurrando y luego arrancarme un brazo Sé que eres capaz de sanarme sin tocarme Y de hacer que mi reflejo intenten lesionarme Eres una luz brillante, yo una mosca inmunda Encontraré un calor sedante o una muerte absurda Eres una luz brillante, yo una mosca inmunda Encontraré un calor sedante o una muerte absurda Eres una luz brillante, yo una mosca inmunda Encontraré un calor sedante Eres una luz brillante, yo una mosca inmunda Arráncame la piel a tiras Que necesito sentirme vivo Solo quiero oír mentiras Ser sincero es tan aburrido Arráncame la piel a tiras Arráncame la piel a tiras Arráncame la piel a tiras Arráncame la piel a tiras